Si quieres improvisar, voy con esta tira Y la discusión no tiene IVA y la ala deriva Lo que pasa es que yo tengo el significado Que la victoria hacia mi está que invista Invista no rima conmiga, investiga, no sé Ve a ver, ¿qué coño tú haces por tu vida? Amírate y rá, papá, búscate una jeva Que contigo quiera cuadrar y montale una barriga Una barriga, pero mira que esto viene y sigo Yo tengo una novia en la que lee conmigo Así que atente, amigo, que yo vengo y te retivo Digo, te repito, copia de Lexis y Fido Este video te has repetido Te lo juro de mi madre y te lo hizo tan de testigo Tienes claro, tú tienes una jeva, aquí vive contigo Maldita, si yo lo conozco, es la misma que lo escribo El escribe, así que ese es obvio, repetido, repetido Tu chiste en todo tu repertorio Así que desde que esta rima sí que espera Dónde le explico, en la cara o en tu maldita carrera Maldito, dijiste dos veces que ibas a cumplir esa carrera Y se sigue repitiendo, esa vaina me da rechera Porque estamos rapiendo aquí Y en mi música rapera Y la rima que me dijiste, la dijiste allá afuera Allá afuera, y la dije y mira que lo cansaste Obviamente porque esa rima tú me asustaste Así que atento, amigo, que te tropezaste Con la piel en el camino, no pasas para levantarte Mezando a lo momentito, pero tampoco me gustó mucho No sé si me esfuerzo, en los cuadernos todos los días Me dejó lucho Me estás rapeando igual como los maracuchos Retirale, métete al dembo y haz el remix de ese lucho Es de esa experiencia que yo sí tengo el don Ante también a esta improvisación No tienes mente, por él te sientes Que solamente ese rapero me está lanzando reggaetón Reggaetón, reggaetón, reggaetón Si yo lanzara eso, no necesitara un ton Obviamente es un beta como reggaetón Y la gente de este lado se escuchó como que ton No, pero ya mejor tú que te agrajes Yo sé que tengo el flow y tengo los esplaches Cuíbeteme, no, no Atiéndete esto para que vengas y tú te me rebajes Imagina ahorita con H Mano, tú eres más malo y más extraño que la letra H Yo soy un rapero serio, hermano, así como aparte Tú no me vas a ganar con tu estructura y tu escapalate ¡Tiempo!